e y vamos a una estanda de drift or die en samper de calanda nos estrenamos en ese circuito porque nunca rodamos hay estas bestias como están viendo es increíble los coches que hay y también es decir que se estrena el xavi por primera vez se enrodean un circuito así que creo que eso hay que grabarlo porque va a ser épico y así que chicos vamos a estar dentro con un par de tomas vamos dentro con los vídeos ah hemos hecho un pequeño inconveniente y le hemos dado aquí con como podéis ver le hemos dado una rueda de difractor que se nos ha cruzado en nuestra trayectoria así que nada chicos ya es el segundo parachoques que llevo ya montado en este coche antes hemos tenido un percance se nos descolgó aquí por el tema de los neumáticos que se nos ha descolgado pero esta vez nos hemos cargado la vigueta así que vamos a ver qué será lo siguiente ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que vamos dentro y a ver qué pasa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suscribiros en el canal, compartirlo con los amigos y nos vemos en el siguiente video. Chao.